Buenos días, saludos a todos y a todas. Como ha dicho nuestro portavoz, creo que la fotografía de la situación social no puede ser más clara, con cifras, con datos que nadie puede discutir y que están negro sobre blanco en cualquier informe, pregunta o búsqueda que quieran hacer sobre estos conceptos de pensiones no contributivas, de prestaciones canarias de inserción, etcétera. Voy a plantearles ahora las medidas que desde Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, queremos plantear al Gobierno como urgentes, como necesarias, como medidas que deben ser inmediatas, si queremos evitar que la situación empeore, porque no es que estemos mal, es que corremos el peligro todavía de empeorar, de que la situación sea muchísimo peor. Queremos que se establezca de una vez por todas y tal y como exige la Ley de Servicios Sociales, la ratio de profesionales por población que deben tener los municipios. Esto es fundamental. Los municipios están desbordados y la ley exige no solo la adecuada financiación de las competencias de los ayuntamientos, sino que se establezca la ratio de personal que debe tener un municipio según la población que atiende. Para los trabajadores sociales, esto es un profesional cada 3.000. No sé si se cerrará esa cifra o no, tendrán que negociarla, pero tienen que decidirla y aprobarla con urgencia, porque los municipios están muy lejos de acercarse a esa ratio, en un momento en el que la demanda ha crecido de manera exponencial. Queremos además que en todas las administraciones públicas se creen espacios en los que se atienda de alguna manera presencial, telefónica, a las personas que tienen dificultades para resolver, para hacer solicitudes de forma telemática. Como ya se ha dicho, la brecha digital, la falta de recursos informáticos o la falta de conocimiento para solicitar una ayuda, está dejando atrás a miles de personas. Ayudas que a veces son difíciles de resolver y de gestionar online, incluso para personas que tienen un conocimiento y un hábito y un nivel intelectual bastante importante. Tenemos mucha población que no está llegando a esos servicios online que las administraciones han puesto en marcha, eliminando la atención presencial. Necesitamos unidades de apoyo, asesoramiento, formación, acompañamiento a las personas para solicitar las ayudas cuando lo necesiten en todas las administraciones. Necesitamos que se simplifiquen los trámites. Estamos en una situación de estado de alarma, estamos en una situación de emergencia, no sé a cuánto tienen que llegar los números de personas en exclusión social, para que se adopten medidas de emergencia que ayuden a simplificar los trámites para la concesión de las ayudas de las pensiones, de las PCI, de las pensiones no contributivas, 7.000 personas en espera o de la dependencia. En la situación que estamos de estado de alarma, es más necesario que nunca que se retomen los trabajos que iniciamos en el Gobierno anterior para simplificar el procedimiento clave para desatascar este servicio. Por supuesto, que se pongan todas las personas necesarias a trabajar para en tiempo récord aprobar de una vez la financiación del catálogo de prestaciones, porque es muy necesario, tal y como establece la ley, para que todas las administraciones tengan los recursos necesarios para enfrentar este debacle social que estamos padeciendo. Pedimos que haya una campaña y unas medidas claras de promoción y apoyo al voluntariado. Muchísimos canarios y canarias en este tiempo han decidido hacer voluntariado, han decidido ayudar a la gente y estas personas también tienen que ser protegidas, cuidadas y promocionadas. Hay que premiar a la gente que se preocupa de manera absolutamente voluntaria, como la propia palabra indica, sin ningún otro interés que ayudar, hay que premiarla también respondiendo a sus necesidades. Tenemos que pedir de manera muy rotunda la incorporación de profesionales para salud mental. Esta pandemia está dejando a mucha gente en una situación de problemas psicológicos, gente que ya había debutado incluso con algún trastorno de carácter psiquiátrico, empeorando. Tenemos unos datos de consumo de ansiolíticos anunciados en todos los medios de comunicación que nos hablan claramente de la situación de ansiedad y de desesperación por la que están pasando tantos canarios y canarias. Necesitamos que los centros de salud se doten de los profesionales que hagan que cuando cualquier persona necesite su apoyo y su ayuda pueda ser atendido con rapidez. No atender a una persona en situación de depresión puede generar situaciones irreversibles que no deseamos y que tenemos la obligación de evitar. Hay que incrementar las transferencias a los ayuntamientos para pago de ayudas de alquiler, luz, alimentación, farmacia y necesidades básicas. Hemos visto al gobierno presumir de que va a dar más dinero a los ayuntamientos, pero ese dinero que va a dar de más, que son los 12 millones que el Estado ha dado para el plan concertado, no son para ayudas de emergencia, son para pago de personal. Esto significa que los ayuntamientos van a tener que seguir haciéndose cargo con unos fondos ya muy mermados para que la gente pueda pagar su alquiler, porque por otro lado, las ayudas de alquiler, como todos saben, tardan muchísimo tiempo en llegar. Y lo más práctico es acudir al ayuntamiento y que te ayude para que no te desahucien. Hay que transferir a los ayuntamientos los fondos necesarios y que la gente no tenga que acudir a una comunidad autónoma que les suena tan lejana, que tardan en contestar cuando contesta y que además les remite a una gestión online que no es fácil desarrollar. Estamos hablando de incrementar los servicios de intervención en infancia y familia. El año pasado el gobierno ni siquiera transfirió a los ayuntamientos los dineros para los profesionales de infancia y familia. Los ayuntamientos con recursos contrataron con cargo a sus fondos y los ayuntamientos sin recursos no pudieron contratar a estos profesionales. Yo estoy segura de que todo el mundo sabe la situación de las familias y la situación de los menores. Hay muchas familias con graves problemas por causa de la pandemia. Equipos que son más necesarios que nunca, cuando tenemos muchas más familias que atender. A ver, insisto, en el 20, en el peor momento, los ayuntamientos no contaron con este recurso. Un recurso que exigimos que se ingrese ya, pero además que se mejore su cuantía, porque nada tienen que ver las familias y los menores que atendíamos en el 2019 con las que hay que atender ahora. Queremos que se refuercen los fondos destinados a la cuota cero. Pero ustedes saben que la cuota cero es esa ayuda que reciben las familias sin recursos y sin fondos para que sus menores puedan recibir lo que ha sido una tarjeta, en muchos casos, para comprar alimentación cuando no se abren los comedores. Mire, en los últimos días hemos pedido un dato sobre el incremento en cuota cero. Y la respuesta recibida es que entre abril y diciembre de 2020, no solo no se incrementó, sino que se bajó en menores atendidos en cuota cero. Y esto no lo puede entender nadie con la situación que tienen nuestras familias. Hay que incrementar la partida y hay que asegurar el alimento a muchos más menores a través de la cuota cero. Queremos también que tanto los planes de empleo social como los planes de formación en alternancia al empleo se incrementen, porque va a ser la única posibilidad para miles de personas poder acudir a estos planes de empleo bien convocados por las administraciones públicas o los planes de formación que además les permitan trabajar y estudiar, irse cualificando para otros trabajos en el futuro, cuando los trabajos habituales ya no generan oportunidades. Es muy importante en este momento el apoyo a los bancos de alimentos. Si tenemos a tantísimas, centenares de miles de personas acudiendo a los bancos de alimentos, no podemos dejar que tengan problemas para distribuir el alimento, porque no tengan vehículos, porque sus locales sean pequeños, porque no tengan neveras, porque no tengan un camión isotermo para poder trasladar comida perecedera. El gobierno tiene que resolverlo. Por tanto, más ayuda a los bancos de alimentos también, planes de empleo y peticiones al Estado de resolución clara. Queremos los 30 millones de pobreza que si eran necesarios hace dos años, ahora lo son más, pero si hace dos años con 30 no llegábamos, ahora tendríamos que revisar al alza esta cifra con los datos que tiene Canarias. Necesitamos que llegue ya el plan de empleo, el plan general e integral de empleo de Canarias y esos 42 millones, pero también necesitamos que llegue el dinero del plan de choque por el empleo para los jóvenes del Estado, porque tenemos más de un 60% de jóvenes en situación de desempleo. Necesitamos los 42 millones del plan de infraestructuras educativas, porque eso es empleo. Y cuantas más oportunidades brindemos, menos personas tendremos que atender con prestaciones sociales. Empleo para evitar esa soledad que están sufriendo tantas familias y servicios para que cuando esto sea inevitable sientan que no les han dejado solos y esto sea verdad. Y que no sigamos diciendo que no se deja nadie atrás cuando cientos de miles de canarios se sienten fuera de todo. Estas son las principales medidas. De manera rápida podemos profundizar más y contestar a sus preguntas si lo necesitan. Gracias. Gracias.